Invitado por la Municipalidad de Goy Cruz está en Mendoza el poeta, sacerdote, revolucionario, traductor y cuantas cosas más, Ernesto Cardenal, y es un placer para nosotros recibirlo acá en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Ernesto, bienvenido a Mendoza. Muchas gracias. Bueno, poeta, sacerdote, revolucionario, todo, digamos, de alguna manera horizontalmente trazado con la misma mística, con la misma fortaleza y, creo yo, usted me va a decir si es así, con el mismo amor trascendental. Bueno, es una sola cosa, una sola vocación. Mi primera vocación, mi principal vocación ha sido de poeta, porque poeta nazi. Después, más tarde, tuve una conversión religiosa y fui sacerdote, monje primero, trapense en Estados Unidos y después sacerdote. Más tarde fui revolucionario, lo que he llamado mi conversión en Cuba, mi segunda conversión, mi primera visita a Cuba, y que fue la que me convirtió a la revolución. Pero, digamos que ha sido una misma vocación, poeta, sacerdote, revolucionario. La revolución de Cuba, esta que le acerca a usted a la faceta revolucionaria, es una revolución profundamente desarrollada en el interior de América Latina, pero tiene características distintas a la revolución nicaragüense, sobre todo porque, sobre todo, me parece, desde lo religioso. Ah, sí, fue una novedad la revolución de Nicaragua, que fue también una revolución cristiana, también marxista. De orientación marxista, al principio había sido solo marxista y después se fueron agregando a esta revolución muchos cristianos y, por último, también sacerdotes, entre ellos yo. Y después, cuando triunfó la revolución, fue una revolución con cristianos y marxistas y otros marxistas cristianos, como era mi caso, y otros que no eran ni marxistas ni cristianos, pero revolucionarios. ¿Eso fue lo que le molestó a Juan Pablo II, que la revolución nicaragüense fue una revolución cristiana? Sí, él quería una revolución que persiguiera a la iglesia, para que fuera impopular, como la de Polonia, su patria, que era una revolución comunista y antireligiosa, y por lo tanto impopular en un país profundamente católico como era Polonia. Y él hubiera querido también una revolución así, que fuera impopular, persiguiendo a la iglesia, y no apoyándola, y con sacerdote incluso en el gobierno. En ministerios importantes, no decorativos, nada menos que el de Relaciones Exteriores, era un misionero de la orden meridol norteamericana, nicaragüense, pero de la orden norteamericana. Y el ministerio de Educación, mi hermano jesuita, el padre Fernando. ¿Y usted de Cultura? Primero la juventud tradinista, entregada a él, y después la educación entera del país también, dirigida por él. Y el ministerio de Cultura, que también para la revolución era muy importante, porque era, digamos, el ministerio ideológico de la revolución, también, para un sacerdote. Claro, esto evidentemente a un papa que venía puesto por el Opus Dei, obviamente le molestaba de manera. Que no era partidario de ninguna revolución, ni mucho menos. Por eso fue la represión pública que él me hizo en el aeropuerto de Managua. ¿Qué le dejó de doloroso ese gesto de Juan Pablo? ¿Usted dijo alguna vez que ese gesto no se lo había hecho a usted, sino que se lo había hecho al pueblo? Bueno, en realidad fue, para mí no tuvo mucha importancia la humillación personal, pero sí la que le hizo al pueblo, más tarde en la amistad papal, donde estaban como 700 personas, casi la tercera parte del país. Y entonces empezó a hablar contra la revolución, pensando de que el pueblo lo iba a clavar y que la revolución se venía abajo de esta niña, si hubiera sido así. Pero el pueblo, en vez de hablar contra la revolución, le gritó a él. Y le faltó el respeto a él, pero le había faltado el respeto al pueblo antes. Y él tuvo que gritar como tres veces, ¡Silencio! Histórico eso. Así como quedó en las cámaras el desaire suyo y el reto, en el aeropuerto también fue histórico el silencio. Fue una humillación muy grande que él tuvo. La primera vez que es humillado a un papa en los tiempos modernos. Ya después ha tenido, estos dos últimos papas han tenido humillaciones, rechazos públicos. Pero esa fue la primera vez. Ernesto, ¿y cómo usted en algún momento dijo que Dios había renunciado a ser Dios? Eso lo dice San Pablo. ¿Por qué? No, Cristo. Que renunció a su divinidad para ser humano y hasta ser esclavo, dice San Pablo. Abricó, es la palabra griega más o menos. Para ir, además para hacerse, digamos, lo más humano posible. Sí, dejó de ser Dios para ser hombre. Y esto, en los términos modernos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿se podría aplicar a la religión o a la iglesia que tendría que abdicar de su poder para acercarse al pueblo? Naturalmente, sí. Dejar el Vaticano, que fue lo que pensó hacer Juan Pablo II, sino Juan Pablo I, quien no duró más que un mes de papa. Claro. Pensaba dejar el Vaticano y irse a un barrio pobre. También, Monseñor Casaldáliga, el obispo Casaldán del Brasil, le escribió a Juan Pablo II, aconsejándole que dejara el Vaticano y fuera a vivir a un apartamento de Roma. No le contestó la carta. Ernesto, usted dijo recién que nació poeta. Y toda su vida fue poeta. Fue un poeta místico, un poeta religioso, un poeta revolucionario. Y en los últimos tiempos se acercó a la lectura de la ciencia. En algún momento dijo que estaba dejando de leer poesía para leer ciencia, pero que no deja de escribir. Esto lo convierte en un poeta científico, digamos. Pues sí. Hago ciencia poética o poesía científica. Siempre había tenido yo citas científicas de las diferentes ciencias en mi poesía. Pero poco a poco fui interesándome más por la poesía de la ciencia. O sea, la biología y la astronomía y las diferentes ciencias. Para mí es una gran poesía. Pero Martí, antes que yo había dicho de que... No leía ya a los clásicos, sino a los científicos. Y hay un biólogo inglés que dice de que la poesía acerca a Dios más que la religión. Me parece que así es. La religión, muchas veces, divide también. Y la ciencia no. Sin embargo, la ciencia y la religión entran en contradicción permanente. Que no tiene por qué haber. Porque para mí la fecha nos revela al creador del cosmos. Básicamente. No en partículas, como la partícula de Dios, por ejemplo. Bueno, lo de partícula de Dios es un invento comercial, para vender un libro. El científico que estaba buscando la partícula esta, durante estos 20 años, en sus cartas al editor, muchas veces le hablaba de la jodida partícula. Yo creo que en inglés sería la dame, la palabra que usó. Así se refería siempre a la partícula. Cuando había reunido ya un libro sobre la partícula, pensaba ponerle la jodida partícula al libro. Y el editor pensó que así no se vendía, que era un escándalo también el título. Y eso vivió, la partícula de Dios. La jodida partícula, la partícula de Dios. Claro, vendía más Dios que jodida. No hay mucho, pero no tiene nada que ver con Dios, ni contra Dios tampoco. Ernesto, ¿cómo ve usted la nueva poesía, si es que se puede denominar nueva poesía, o la poesía actual en América Latina? ¿Sigue con ese proceso que traían ustedes de ese misticismo revolucionario, ese comprometerse? No, me parece que no. Es de los más jóvenes. Es una poesía intimista y surrealista o hermética que no comunica, que no revela nada y que no lleva a ninguna parte, a mi juicio. Qué difícil eso, ¿eh? Porque se supone que el poeta, el artista, tiene que estar cerca del pueblo. Así debiera ser, sí. Así ha sido otra vez, desde Obero. Usted como artista, ¿buscaba este acercamiento con el pueblo o se fue dando naturalmente? Cuando usted sale del convento en Estados Unidos, hace la comunidad en Nicaragua, ¿esto se va dando como naturalmente, Ernesto, en usted? Sí, desde joven. Primero mi influencia había sido principalmente de Neruda, y después fue de la gran poesía norteamericana. Y la poesía norteamericana desde Wisman ha sido una poesía para el pueblo. Aunque el pueblo no la entienda ni la reciba, porque Wisman escribió para el pueblo, y sin embargo, es en la universidad donde se le conoce, ¿no? Y muchos otros poetas norteamericanos también escribían para el pueblo que no los lee, no los lee, sino se lee en las universidades. Pero el mensaje está dado ahí siempre, para el pueblo. La pregunta es, digamos, concreta. ¿En estos momentos, América Latina es una utopía revolucionaria o es una realidad postrevolucionaria? Yo creo que es una utopía revolucionaria y una realidad revolucionaria. Actuales gobiernos de América Latina casi todos son de izquierda. Unos más, otros menos, según las circunstancias de cada país, por las posibilidades. Pero las posibilidades de hacer revolución. Pero son revolucionarios en el sentido también de que buscan la segunda independencia. La primera independencia fue del Imperio Español y la segunda independencia es del Imperio Norteamericano, la cual se está logrando. Hay países que ya lo han logrado, en una medida o en otra. Cuba realmente, totalmente, está liberada del Imperio Norteamericano. Es obvio, ¿no? ¿Va a Venezuela? También, la de Venezuela. ¿Y Nicaragua? Lo contrario. Se llama de izquierda el revolucionario sandinista, pero no es ni sandinista, ni de izquierda, ni revolucionario. Es una dictadura familiar de Daniel Ortega y su esposa. Y los hijos. ¿Dónde se perdió Ortega en este camino de la revolución? Porque el sandinismo era la revolución. La pérdida de las elecciones. Perdimos unas elecciones que no significaba perder la revolución, sino perder el poder y poder tener una revolución en la oposición. Pero se desmoralizaron algunos de los principales líderes de la revolución, y entre ellos también Daniel Ortega. Y antes de entregar el poder al nuevo gobierno, empezaron a robar en gran medida, escandalosamente, lo que el pueblo jurísticamente llamó la piñata. Una repartición, que si hubiera sido una repartición revolucionaria, hubiera sido buena antes que llegara la piñata del capitalismo, que fue lo que llegó después. Y Nicaragua pasó a ser entonces una economía dirigida por Estados Unidos, y resultó ser el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. Pero con la desmoralización de estos líderes, pues se perdió la revolución. Fue, esa pérdida de las elecciones fue por injerencia de Estados Unidos, pero eso hizo que se perdieran no solo las elecciones, sino también la revolución, por la falta de ética. Porque si no puede haber revolución, pues se está robando millones. Qué concepto ese, revolución unida a la ética, ¿no? Sí, así es, sí. Qué concepto. Sí. Tantos... Una contradicción. Una contradicción. Ernesto, usted recibió el año pasado el premio Reino Sofía a la Policía Bialamericana. ¿No es uno de los escritores o poetas más premiados, por decirlo de alguna manera? ¿A qué...? No, casi no he sido premiado. Cuando recibí el premio Pablo Neruda, que fue el primer premio que recibía, dije desde que hasta entonces yo había sido el poeta mero premiado de la lengua castellana. ¿A qué atribuye eso? Después, he recibido el de la Reina Sofía, digamos, el segundo premio. No ha habido más. ¿A qué atribuye eso? Quién sabe. Puede ser a los temas de mi poesía. Mi poesía se ha dedicado a la revolución y a los pobres. Decía que a veces puede haber una grandeza literaria por razones extraliterarias. Mi poesía, pues, si alguna grandeza tiene, que sería una pequeña grandeza, ha sido por razones extraliterarias. Porque ha sido una poesía, digamos, de la liberación de los pobres. Además, puede ser que este concepto que se aplica por ahí, que cuando la poesía o la música no se reconoce a su autor, la poesía pasa a ser del pueblo. Sí. Esto ha sucedido con gran parte de su poesía. Algunas partes. Ernesto, muchísimas gracias por este diálogo con la televisión de la universidad. A usted también. Gracias. Un placer y muchísimas gracias por estar aquí en Mendoza. Y a todos también. Gracias. Con Ernesto Cardenal estuvimos dialogando, poeta, sacerdote, revolucionario. Es un verdadero placer haber mantenido esta entrevista.